¿En qué lo tenemos a mi mona vomitando? Primeramente, buenas noches. Lo que pasa es que... Mirá, pues ni verga, mi sol. La amanecida, madrugada todos los días a las 5 de la mañana, te emborracho, pues, mijo. ¿Ya? Sí. Mira, mira. Ahí está Miñeco. Salud, saluda a Miñeco. Esa cámara vale verga, mijo. Man, está muy allá. No, Miñeco, venga para acá para entrevistarlo. Oye. Mijo. ¿Qué tal Miñeco? Miñeco, mira. ¿Cuál está? ¿Llorando? El madre Miñeco, monta la de mostroso, pero yo sé que me venga en el fondo de la perra. Usted sabe que las primeras judías son las que cuentan, pero ahorita no se duerman, ni ya ven que la gente le tiene hambre. Sí, la gente me tiene hambre, mijo, pero... Yo estoy suave, mijo, vomitando suavecito, mijo. Vomitando suavecito, nítido. Está nítido todavía, está nítido. No, sí, Miñeco, aquí la gente aguanta a las 5 de la mañana. ¿Vomitando suavecito? Sí, como que... Vomito, 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 vomito. Una hamburguesa baja que salió por ahí, pero... No pasa nada, mijo. ¿Qué haces? Tranquilo ya. No pasa nada. No, no, sí, chupan, no. No, sí, tranquilo. Eh, saludos, mi sopa, para... Aguayo, aguayo. Ese gordi hijo de puta que es mundo de la de Faltón. Y el aguayo también. Y paraguayo, el guayo la chepa es tu madre, guayo. Está bien. Mira, ahí se quiere grabarme morocho, gelatina, arroz colorado, para camarones con huevo. ¿Me va a venir verga, mijo? No, me va a venir verga. Yo... Yo estar aquí vomitando a mí. No pasa nada. Vomita, vomita, vomita. Vomita, toma bien. Vomita, vomita. Mira. Caballo. Tú haces una cosa en la vida, mira. Si vos te quieres ganar un dólar 50. Chupanme la verga. Ah, porque estamos... Estamos orinando.